¡Suscríbete al canal! Por eso no os la he querido traer porque la verdad es que me parece que es muy cara y si queréis jugar el arquetipo porque tampoco es tan tan caro el del arquetipo de los numerón pues tenéis esta que es mucho más económica y funciona igual de bien. También hay gente que lo juega incluso con Invoke que eso también está bastante guay pero bueno vamos a ver esta de Guru Control junto con los numerón que además como Guru Control también ha sido un mazo que siempre ha estado también un poquito en el competitivo pues es como una ligera actualización. Pero antes de comenzar recordaros que abajo en la descripción tendréis el enlace a Miembros Premium por si queréis apoyar el canal económicamente y el botón de unirse al lado del de suscripción que cumple con la misma función. Para empezar con la build vamos a llevar triple del numerón wall. Es el único monstruo que tenemos de numerón y la verdad es que es un monstruo bastante interesante teniendo en cuenta que el mazo solo funciona con el extra. Es prácticamente como una especie de arima nos va a servir para buscarnos el campo de los numerón que es una carta bestial y es para lo que lo vamos a utilizar. El efecto que tiene es que si no controlamos cartas excepto numerón walls como efecto rápido podemos mandar esta carta en nuestra mano o campo al cementerio para activar un numerón network directamente desde la mano o el deck. Y además solo podemos utilizar este efecto del numerón wall una vez por turno y cuando recibamos daño de batalla podemos invocar esta carta especial desde la mano y si lo hacemos finalizamos la battle phase después del cálculo de daño. Entonces está bastante bien esta carta porque nos va a buscar sobre todo el numerón network que es la carta más importante. Es la carta de campo y como ya veremos el mazo funciona mucho con esta carta. De todas maneras el segundo efecto no está mal ya que se invoca gratis, nos finaliza esa battle simplemente recibiendo un poco de daño y está bien porque luego también desde el campo podemos activar su efecto. Entonces tampoco está nada mal. Después en cuanto a la parte de subterror vamos a llevar el engine básico de gurú. Vamos a jugar triple del subterror gurú, del gurú control, el que nos va a voltear. Vamos a llevar también triple de la fiendes, la que nos va a voltear para activar el efecto del propio subterror gurú. Además está muy bien porque es de nivel 1 y por eso funciona tan bien con los numerón porque así podemos hacer más fácilmente los steed que son todos de rango 1. Así que viene bastante guay por ello. También vamos a llevar una de la arquera, nos viene muy bien para finalizar el combo, es una carta bastante interesante. El efecto que tiene es el comienzo del damage si esta carta atacó con un monstruo boca abajo del oponente en posición de defensa y controlamos otro monstruo subterror podemos barajar ese monstruo directamente dentro del deck. Entonces esto es un efecto de control bastante interesante para quitarnos herramientas poderosas que tenga el oponente. Además si esta carta en el campo es destruida por batalla, efecto de carta y mandada al cementerio invocamos especial un subterror desde el deck en posición de defensa boca arriba o boca abajo. Y solo podemos utilizar cada efecto de arquera una vez por turno. El segundo efecto nos va a venir muy bien, nos va a invocar tanto a Umastrix como a gurú, entonces vamos a poder también funcionar muy bien con esta carta. Vamos a llevar una copia porque no es tan necesaria, simplemente pues como control adicional viene muy bien y para la invocación. Por último subterror que vamos a llevar es el Umastrix. Hay mucha gente que esta carta no la juega, a mi en lo particular me parece que es una carta que sigue siendo muy buena dentro del mazo, entonces no la vamos a quitar por ello. Pero bueno también si no os gusta, no la tenéis o lo que sea, el mazo tira perfectamente sin ella. Nos vamos a llevar por el efecto de volteo. Cuando es volteada seleccionamos un monstruo de oponente control y lo desterramos, por lo cual está muy bien porque el destierro es un control muy muy fuerte y además también se aplica a cualquier monstruo oponente. Boca arriba, boca abajo, en defensa, en ataque, con cualquier nivel, con cualquier tipo, etcétera, etcétera. Entonces eso está muy guay. Después vamos a llevar The Huntress, para empezar, Triple Asblossom, la mejor Huntress del formato. Nos viene muy bien realmente para parar un poquito las búsquedas del oponente. Y después vamos a llevar Doble Gosogren o Snowrabbit. Aquí podéis jugar varias cosas. Una Huntress muy muy interesante que se puede jugar en sustitución a esta Gosogren es el Diddy Crow. Diddy Crow está muy bien porque para empezar es un bestialada de nivel 1, por lo cual al ser nivel 1 lo vamos a poder utilizar para invocación con los Numerón. También nos controla el cementerio del oponente, cosa que tampoco está mal. Y además como es un mazo enfocado en hacer el seed de 1, podemos llevar también la Lirirus que nos va a buscar luego el Diddy Crow, por lo cual es una Huntrap buscable. Hay builds que juegan también, por ejemplo la Haunted Mansion, que tampoco está nada mal, es otra muy buena opción. Pero quizás esas son las dos mejores. Efect Veiler, por ejemplo, también es muy buena. Porque también es un nivel 1 al que podemos recurrir en caso de que necesitemos hacer una invocación. Pero sí que es cierto que Fet Veiler funciona mejor en la build con Invoke, por el hecho de que juega mucho con Mechaba. En cuanto a cartas mágicas, de primeras vamos a llevar Triple de Hidden City. La vamos a llevar para el combo de subterror. Esta carta es otro de Hidícula. Nos va a ayudar muchísimo con el subterror, nos va a empezar a controlar al oponente de manera muy bestia. Y encima nos va a dar muchísima invocación especial. Ya veremos por qué. El efecto que tiene es que cuando esta carta es activada nos añadimos un subterror del deck a la mano. Por lo cual es una búsqueda directa de Gurú. También nos busca la Fiendis para luego empezar a hacer el combo. Y si no la arquera para luego poder devolver a mano, etcétera, etcétera. Sí que está genial porque es un buscador genérico. El otro efecto que tiene es que podemos cambiar a posición de defensa boca abajo, un monstruo subterror que controlemos a boca arriba. Ya sea ataque o defensa. Por lo cual esto está muy bien porque cambiamos, hacemos el efecto de volteo. Así que eso nos viene bastante guay. Y como nos deja tanto ataque como defensa, pues podemos no ponerlo en ataque y así seguimos defendiendo. El otro efecto que tiene además es que una vez por turno, cuando un monstruo al oponente declara un ataque, podemos cambiar un monstruo en defensa boca abajo subterror que controlemos a posición de ataque o defensa boca arriba. Y después negamos ese ataque. Y solo podemos activar un D-Hidensi por turno. Esto está muy bien porque obviamente nos triggeraría el efecto de volteo. Entonces, ¿por qué digo que esta carta nos hace mucha invocación, nos mueve mucho mazo y demás? Bueno, aparte de por la búsqueda, porque nos comba con el gurú. El efecto que tiene el gurú es que cuando es volteado nos añadimos un subterror, una carta, desde nuestro de cara a mano, excepto un subterror gurú. Entonces este efecto nos viene muy bien porque nos va a ayudar a buscar. Setamos este gurú, luego lo vamos a activar el efecto de la Hidden City y buscamos, buscamos la Fiendes, que está muy bien. Y la Fiendes nos viene genial porque es una handtrap también en mano, que además es de nivel 1. Ya que cuando el oponente activa una carta a un efecto, como efecto rápido, mandamos esta carta de nuestra mano boca arriba en el campo al cementerio para seleccionar un subterror al que controlemos, negar la activación y cambiamos esa posición de defensa a ese monstruo a defensa boca abajo. Entonces nos estaría refrescando todavía el efecto de subterror gurú o el de Lumastric, si queremos aplicar el de destierro. Además, el otro efecto que tiene gurú es que podemos seleccionar otro monstruo boca arriba en el campo y cambiamos ese monstruo y esta carta a posición de defensa boca abajo. Y esto es un efecto rápido si controlamos otra carta subterror. Y solo podemos utilizar cada efecto de subterror gurú una vez por turno. Este efecto nos viene genial porque controlamos un poquito al oponente haciendo ese efecto de Book of Moon. Para buscar esa Hidden City, Terraforming. Terraforming además es muy importante porque el mazo va a jugar con 6 cartas de campo, no con 3. Vamos a jugar con The Hidden City y con la Numeron Network. Entonces, aunque podamos buscar Numeron Network con el Numeron Wall, vamos a llevar esa Terraforming para buscarlo. Llevaremos después triple el Numeron Network, esta carta que os digo que es tan importante para el mazo. El efecto que tiene es que durante la mainphase mandamos una mágica normal, Numeron, que en su texto, en sus condiciones de activación, sean desde el deck o desde el cementerio. Y este efecto se convierte en el de esa carta mágica cuando esta carta es activada. Además, solo podemos utilizar este efecto del Numeron Network una vez por turno. Y además, los monstruos Numeron 1 de Stead que controlemos pueden activar efectos sin quitar materiales. Esto está muy bien porque básicamente vamos a estar haciendo los efectos de los Numeron muy fácilmente y si no tienen materiales, pues no tenemos problema. Esta carta está muy bien porque para empezar nos ayuda mucho con los Numeron. Pero como veremos después, los propios Numeron también tienen efectos cuando esta carta está en campo. Entonces esto es importantísimo y por eso esta carta la tenemos que tener siempre en campo. Llevaremos después doble de la nueva Numeron Calling. El efecto que tiene es que si Numeron Network está en nuestra zona de campos y no controlamos monstruos, invocamos especial hasta 4 Numeron Gate Stead con diferentes nombres desde nuestro Stradic, pero los destaramos durante la endphase. Además, solo podemos invocar normal o especial una vez por el resto del turno. Este efecto está muy bien porque podemos hacerlo después de hacer todo el combo con los Gurú, entonces eso está genial. Nos invocamos todos los Numeron, activamos los efectos porque con la Numeron Network podemos activarlos sin quitar materiales, luego podemos hacer rank up con ellos y demás, entonces está muy bien. Después vamos a llevar de poder de robo triple Pot of Extravagance, aunque dependemos mucho del extra y ya lo estáis viendo. Prácticamente lo llevamos todo como mínimo a dos copias, entonces no tenemos problema. Y después llevaremos triple Collet by Degrade para defender un poquito al mazo de Huntraps, controlar un poquito al oponente, lo de siempre. En cuanto a cartas trampa, triple Solen Jadmin es un mazo de control y es un mazo muy bueno, muy muy bueno yendo primero. Entonces esta carta nos va a venir genial. Podemos negar cualquier cosa y si lo combamos con el Gurú y si lo combamos con la Fiendi, el oponente ya no juega nada. Triple Infinity Impermanence, si en caso de que nos toque de segundos esta carta nos va a venir muy bien, nos funciona como una Huntrap, en caso de que vayamos primero la seteamos y también nos funciona genial. Y después llevaremos triple de la Subterror Final Battle. Esta carta es muy importante dentro del combo. El efecto que tiene es que activamos uno de los efectos y después seteamos de nuevo esta carta boca abajo en lugar de mandarla al cementerio. Podemos cambiar un monstruo seteado Subterror en el campo a posición de ataque boca arriba o posición de defensa boca arriba, por lo cual nos triggeraría el efecto del Gurú, cosa que nos viene genial. También podemos cambiar un monstruo boca arriba Subterror en el campo a posición de defensa boca abajo, cosa que nos viene también bastante guay. También podemos hacer que el ataque y la defensa de un monstruo Subterror en el campo se conviertan igual a la combinación de ambos. Para hacer OTK nos viene genial sobre todo con un Maastrix. Y el turno que esta carta es activada, los efectos de Subterror no pueden ser negados, por lo cual nos asegura hacer el efecto más fácilmente del Gurú y demás. Entonces es una carta muy, muy interesante. En cuanto al extra, bueno, pues para empezar, como estáis viendo, es un extra de que vamos a llevar prácticamente todo a más de una copia, quitando un monstruo. Y esto es porque vamos a jugar Pot of Extravagans, pero aparte es porque el mazo está muy limitado a la invocación de estos numerón. Para empezar vamos a llevar uno del número C1, el numerón Chaos Gate Junia. Nos pide cuatro monstruos de nivel 2, pero no lo vamos a invocar así. Si recordáis, lo estuvimos viendo en la build de Apliancer, lo vamos a invocar sobre este 1. Entonces está bastante bien. El efecto que tiene es, en resumen, un 0 boros. Vamos a esterrar todos los monstruos en campo y luego se va a re-invocar. Entonces esta carta está muy, muy bien. Y cuando la re-invocamos, infligimos daño al oponente igual al ataque combinado de todos los monstruos desterrados Extid. Entonces esto está bastante guay porque podemos desterrarnos varios numerón y luego haríamos mucho daño al oponente. Llevaremos después triple el número 1, el numerón Gate Ekam. Ekam lo llevamos también en la build de Apliancer y lo vamos a jugar aquí a 3, además, porque es uno de los más importantes. No puede ser destruido por batalla. Y al final del damage step, si esta carta batalla con un monstruo oponente, quitamos un material de esta carta y doblamos el ataque de todos los monstruos numerón que estén en el campo hasta el final del turno. Este efecto lo tienen genérico todos los numerón. Y básicamente se basan en hacer un OTK. Primero pegamos con uno. Vamos a recibir daño, seguramente, porque es un monstruo de 1000, pero no es destruido por batalla. Entonces duplica, luego pegamos con el otro, duplica de nuevo, pegamos con otro, duplica de nuevo y pegamos con el cuarto y duplica de nuevo. Digo el cuarto porque con esto, si recordáis, nos invoca 4 numerones. Entonces es el combo base. Luego llevaremos también doble del número 2, el numerón Gate B. Nos pide 3 monstruos de nivel 1, pero vamos, lo vamos a invocar con la Colling. El efecto que tiene es que no puede ser destruido por batalla. Y al final del damage, si esta carta batalla con un monstruo oponente, quitamos un material de esta carta y doblamos el ataque de todos los monstruos numerón que controlemos hasta el final del turno, igual que el anterior. Llevaremos también doble del número 3, el numerón Gate Trini, que hace lo mismo que los anteriores. Y llevaremos también doble del número 4, el numerón Gate El Catvari, que hace lo mismo que los anteriores. Como veis, pues bueno, vamos a invocar uno de cada y vamos a empezar a doblar ataque hasta que matemos al oponente. Después vamos a llevar triple del Number SO, el Utopic Zexal. Esta carta nos viene muy bien porque se nos va a invocar muy fácilmente sobre los numerón. Nos pide 3 monstruos Steed Number con el mismo rango, entonces todos son nivel 1. Vamos a invocar 4, así que lo tenemos más que de sobra. Y es una carta brutal. Su rango original es tratado siempre como 1. Además, la invocación de un Steed de esta carta no puede ser negada y cuando es invocada por Steed, las cartas del oponente y sus efectos no pueden ser activados. Gana 1000 de ataque y defensa por cada material que tenga puesto, por lo cual, teniendo en cuenta que usamos 3 numerones, un monstruo de 3000, cosa que nos viene genial. Y una vez, durante el turno del oponente, como efecto rápido, podemos quitar un material de Steed de esta carta y las cartas del oponente y sus efectos no pueden ser activados este turno. Entonces, básicamente, es un no juegas durante este turno. Y por último, vamos a llevar doble del Infinity Track por 3 Megaclops. Una carta ridícula que dentro del mazo se baja muy fácil. Nos pide 3 monstruos Steed. O sea que si no vamos a gastar los numeros en esto, pues lo gastamos en esto. No se ve afectado por otros efectos de monstruos, excepto por Steed. No puede ser destruido por batalla, excepto por monstruos Steed. Y además, podemos seleccionar un monstruo Steed en el cementerio y una carta del oponente controle. Invocamos especial ese monstruo desde el cementerio y si lo hacemos, añadimos esa carta que controle al oponente a esa carta como material. Además, por el resto del turno, cualquier daño que el oponente reciba se ve partido a la mitad. Y solo podemos utilizar este efecto del Fortress Megaclops una vez por turno. Por lo cual, le robamos un monstruo y hacemos un Monster Reborn de cualquiera de nuestros numerón, incluso de Zexal. O sea que está genial. Es ridículo. Es una carta muy buena. En cuanto a opciones para el mazo, bueno, realmente el mazo queda muy bien tal cual y no tiene muchos cambios aplicables. Se puede jugar triple de Lagosogre si queréis asegurar alguna handtrap más. Realmente no es muy necesario y de hacerlo sería si quitáis quizás el Umastrix. Perdemos ese control en campo, pero ganaríamos esta handtrap, cosa que no está mal. También se puede jugar, si queréis jugar alguno más de los numerón a más copias por el hecho de no desterrarlos, el número 2, 3, 4, el que queráis. Podéis jugar a 3 copias. Otra opción también muy buena es del Cambio Only One. Aunque sí que es cierto que todos nuestros numerón son monstruos de máquina. Entonces a mí en lo particular no me acaba de gustar. Ya que sí que es cierto que si esto lo activamos después de hacer todo el combo con numerón lo más seguro es que fastidiemos al oponente. Pero hay veces que tenemos que jugarla antes. Por lo cual, pues bueno, es una carta que acabéis dejando fuera. Y si no tenéis para Infinity Impermanence la mejor opción, triple solo en Strike junto con el Jatman y rematáis el control del mazo. Y nada más, este es el mazo de los numerón con la versión de Guru Control. De nuevo, hay muchas builds de este mazo, de este arquetipo. Se mezcla con el Edlich, se mezcla con Invoke. Hay alguna más también por ahí, alguna combinación rara. Incluso alguna pura, pero las puras no me acaban de convencer, no funcionan muy bien. Entonces he traído esta porque me parece de las competitivas la más económica, la más viable, teniendo en cuenta que la de Edlich es muy muy cara. Y bueno, a lo mejor en algún futuro pues traigo alguna de las otras versiones para que las conozcáis un poco. Y nada, como siempre digo, si os ha gustado el vídeo dadle a like, suscribíos al canal si estáis suscritos, compartidlo. Recordad que abajo en la descripción tendréis link para descargar el deck que juega directamente en Yu-Gi-Gi-Prom. Pasad por nuestras redes sociales para apoyar al canal, que esto siga creciendo y siga subiendo vídeos. Recordad también que tenéis abajo en la descripción el enlace a Miembros Premium y el botón de unirse al lado del de suscripción por si queréis apoyar al canal económicamente. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Chao. 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 Chao.